Distanciados en la general, los españoles John Barreda y Carlos Sainz se encargan de nuevo en animar este sexto Dakar sudamericano. John Barreda se adjudica a su tercera victoria de etapa durante el breve paso de las motos por tierras bolivianas. En autos, Carlos Sainz se despide de Argentina triunfando en Salta. Hoy la carrera de motos tiene sabor a sal. La octava etapa del Dakar rodea el maravilloso Salar de Uyuni y marca el regreso de Silvílde Té. Si bien los autos no han pasado por Bolivia, la travesía de los Andes sigue siendo igual de aleatoria. Y pese a que en Qatar no hay mucho relieve, Nacer Alatilla lo ha tomado perfectamente haciéndose con la etapa. Un paisaje blanco a 3.600 metros de altitud. El Dakar bordea hoy el Salar de Uyuni, un marco fantástico para los pilotos, pero este paso por Bolivia no ha sido una excursión. Alrededor de este gigantesco desierto de sal, los pilotos han afrontado un especial de 462 kilómetros. Cyril Dupré, que ha vivido una pesadilla en la primera semana, ha decidido remontar en esta octava etapa. Con dos horas y media de retraso en la general, el defensor del título no tiene nada que perder. A 80 kilómetros por hora de media, el piloto de Yamaha realiza el mejor tiempo a su llegada a Calama. No se trata de ir a por las victorias de etapa, sino volver a los puestos avanzados. Y hoy, al intentar reducir el hueco que había entre mí y los primeros, he ganado la especial. Mejor, siempre se agradece. Detrás, Marc Comas sigue muy de cerca a Joan Barreda, apodado Bang Bang. Entre los dos españoles, la diferencia es de solo 6 segundos, tras 5 horas y 25 minutos sobre la moto. Joan Barreda, encargado de abrir pista hoy, cede 2 minutos y 10 segundos al francés, pero se mantiene aferrado a su segundo puesto, tanto más cuanto que Jordi Villadón parece conformarse con subirse al podio en Valparaíso. El catalán acaba décimo. Algo más lejos, David Casto aprieta los dientes. Tras a fracturarse la clavícula, llega a Chile en el puesto número 19, pero sale del top 10 en la general. Los autos no han pasado por Bolivia, pero han cruzado por primera vez la cordilla de los Andes de este a oeste. Tras un enlace de 500 kilómetros, Carlos Sainz marcha a todo gas durante dos horas y media en un terreno pedregoso y arenoso, con meta en pleno desierto de Atacama. Y el desierto es el terreno de juego favorito del Catarina Sera Latilla, quien parece decidido a exprimir al máximo el motor de su mini. Encabeza en el primer punto de paso, el vencedor de la edición 2011 domina cada vez más la competencia. Más de 150 kilómetros recorridos en la última hora de carrera. Ningún piloto lo ha superado, ni siquiera el líder Nani Roma. Bueno, muy bien, hemos pinchado dos veces, he tenido que parar dos veces a cambiar las ruedas, hemos perdido bastante tiempo, pero bueno. El español pierde nueve minutos sobre su compañero de equipo en X-Red y ocho sobre Peter Ronset. Y atrás han quedado las dificultades de la primera semana para Mister Dakar. El francés no se ha dado por vencido y no renuncia a una sexta victoria en autos. Se sitúa ahora a 23 minutos en la general. Ha vuelto el suspense. Carlos Sainz no debería trastocar el orden establecido tras los problemas electrónicos que tuvo su buji la primera semana, pero está demostrando que habrá que contar con él hasta el final. El español completa el podio de este octavo día. Gignel de Villiers busca el tercer puesto en la general, pero pierde varios minutos en su duelo a distancia con Terranova. En motos, Cyril de Prez adjudica su primera victoria de etapa en esta edición. Pero eso no es suficiente para derrotar al trío de cabeza español, pues Marc Coma, Joan Barrera y Jordi Villadombs continúan aferrarlos al podio. Alain Duclos mantiene su cuarto puesto, pero pierde tiempo. En autos, los minis acaparan cuatro de los cinco primeros puestos de la etapa. Carlos Sainz sigue incordiando a la armada alemana, pero en la general queda lejos del líder Nani Roma, quien cede ocho minutos a Peter Ronset. Gignel de Villiers se aferra al tercer puesto. Bolivia recibe por primera vez el Dakar. En un entorno maravilloso, la acogida ha sido excepcional y no solo por parte de las llamas. Los habitantes de la región de Potosí han acudido en masa para animar al representante local en la etapa, Juan Carlos Salvatierra, campeón del mundo del motociclismo, una auténtica estrella en su país. Es algo, una sensación increíble. Nunca pensé que pueda pasar algo así. No es una de las cosas más emocionantes que me ha pasado en la vida. Salvatierra se acordará por mucho tiempo desde Dakar. De la montaña al mar solo hay un paso, o mejor dicho, 459 kilómetros que los competidores deberán recorrer el martes entre Calama e Iquique. 3.400 metros de desnivel negativo para alcanzar el fabuloso panorama sobre el Océano Pacífico. Salvatierra se acordará por mucho tiempo desde Karama. ¡Gracias!